En la historia de la música abundan las peleas entre artistas. Los motivos son siempre más o menos los mismos. Ego, supuestas rivalidades, o como en este caso, amor. No solo ocurre en Argentina, también pasó en el plano internacional. No es exclusividad de la música, también sucede en otros ámbitos. Tampoco es inherente a miembros de una misma banda. Puede ser, como en este caso, tan solo entre colegas. Y siempre nos vamos a preguntar lo mismo. Siendo el universo tan grande, este mundo tan grande, Argentina tan grande, ¿por qué tiene que pasar? Ahora sí. Chicos y chicas, ¿quieren? Andrés Calamaro, El Señor Canción, es uno de los músicos argentinos que mejor le canta al amor y al desamor. Sin embargo, a diferencia de Fito, por ejemplo, no ha tenido muchas relaciones. Al menos no han llegado a la esfera pública. Sus amores más conocidos fueron Mónica García, entre paréntesis, otro triángulo polémico con Charlie, y por otra parte, la joven Micaela Breque. Aclaramos que tampoco ha salido con mujeres famosas del mundo del espectáculo, salvo con ella. La otra protagonista de esta historia. Ahora el otro Andrés. Andrés Ciro Martínez, ayer piojos, hoy persa. Su caso es similar al del Salmón. Sobrada trayectoria con los piojos y en su etapa solista. Ni hablar de su faceta de frontman, es uno de los más dotados actoralmente de nuestra música. Además, fue parte de una de las bandas más genuinas de Argentina. Decimos que sus casos son similares, ya que Ciro tampoco tuvo relaciones de alta exposición. Sus grandes amores fueron Carolina de la Presa, madre de sus dos hijas, y Constanza Simonetti, mamá de su hijo. Tampoco salió con famosas, salvo con ella. La otra protagonista de este triángulo rockero. Bella, fresca, regia. Una de las mujeres más lindas de aquí. Julieta sin duda siente atracción por los rockeros. Y por los Andreses. ¡Ho, ho, ho, ho! No, de verdad, decíamos con los rockeros debido a que salió con Andrés Ciro Martínez, Andrés Calamaro, y también con Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos. Las parejas que nos interesan ahora son Andrés Ciro y Calamaro, ya que fueron consecutivas, con guerra de canciones y de tweets de por medio, y con teorías novelescas de cómo se dieron las cosas. Que por cierto, son muy atractivas para el morbo humano. Entonces, develemos. ¿Por qué el amor por Julieta desató esta guerra entre Calamaro y Andrés Ciro? Justo mientras realizábamos el video, Calamaro presentó a su nueva novia en un evento del Colón. Nada, eso. Volvamos. Cronológicamente la cosa fue así. Entre 2003 y 2005, Julieta Cardinali salió con Ciro. Y de 2005 al 2011 con Calamaro. La palabra salió con Calamaro suena a poco. Se casaron y tuvieron a Charo, la única hija de ambos. El motivo por el cual nos detenemos en esta novela amorosa es que los músicos se tiraron muchos dardos. Lo cual permite suponer que efectivamente algo hay detrás. Las suspicacias y el morbo se detienen en el momento en que terminó con el persa y comenzó con el salmón. Y ahí las especulaciones. Sobre el comienzo de la relación con Calamaro las versiones son varias. Las que siempre más resuenan son las siguientes. Antes, aclaremos que todas suceden en el contexto de la reciente llegada del salmón a la Argentina, tras varios años de vivir en Madrid, donde parecía que era feliz. Pero los últimos años habrían sido muy duros. Una de las teorías afirma que Calamaro conoció a Cardinali en el casamiento de Vicentico y Bertuccelli, mientras la ex Verano del 98 y Paquita de Yulla aún salía con Ciro. La otra versión es de similares condiciones, pero diferente contexto. Al llegar a Argentina, el salmón dio un recital con muchos invitados. Andrés Ciro Martínez era uno de ellos y fue acompañado por Julieta. La canción que hicieron juntos esa velada fue Alta Suciedad. Después salió el álbum El Regreso, con el registro de esa noche. Pero llamativamente, esa pieza no quedó. Algunos dicen que fue porque Ciro tomó mucho protagonismo y Calamaro sentía que la estrella esa noche era él. Celos profesionales. Otros se lo adjudican a... Ya tú sabes. Veamos este fragmento en el que Vero Lozano habla de Calamaro, como si ella supiese algo característico de su personalidad. Más que nada de los celos. Recordemos que ella está casada con Corcho Rodríguez, quien está relacionado al mundo del rock, al punto que le produjo el último álbum de estudio a Papo. Hablando de Micaela Breque, atención. Está celoso Calamaro. Pantalla partida entre señor director. De un lado Matías Amiguito Ale, en el medio Micaela y del otro lado el señor Andrés Calamaro. Es que se la va a tranzar. Primera actor. Ya lo anticipamos. Cuando ella vino a contar la obra de teatro, que iba a estar con Flor de la V, yo le dije, tenés cuidado con el tiburón Ale. Y bueno, de hecho, Calamaro estuvo en el estreno. El estreno fue a verla a su mujer y de paso, mira un poquito cómo está el entorno. Mirá cómo es la vida que Calamaro termina celoso de Ale. Mirá. No, no creo que este sea la suerte. La vuelta de la vida. No sé, pero algún mensajito le va a mandar seguro. Algún mensajito de texto le va a llegar a Mica Breque seguramente. Muy bien. Vamos a escuchar lo que decía Micaela respecto a la chica del verano. Y después Matías Ale habla. Y dice, si se la besó, si se la chapó, si hizo algo con Breque. Primero Breque. Además del desplante de Andrés Calamaro al dejar afuera del disco a Andrés Chiro, existen otros elementos que nos permiten suponer que había tensión. Entre ellos, el ida y vuelta de canciones. O al menos, alusiones en algunos fragmentos. No podían no utilizar su don para esta guerra. 2007 fue el año de esas batallas. Con un mes de diferencia, los piojos sacaron Civilización, su último trabajo juntos, y Andrés Calamaro, La Lengua Popular, uno de sus mejores álbumes desde su regreso a la Argentina. Ciro, según las malas lenguas, le habría dedicado Pollo Viejo a Calamaro. A ver, ¿sabés que sos Pollo Viejo? No quieras disimular, ¿sabés que sos Pollo Viejo? Pero no la pasás mal. Cada día más parecido a una vieja te ponés. Te falta nomás la escoba y levantarte a las seis. La pastilla azul es fija y alguna viaba te das. Tus grupis ya fueron madres. No podés mirarla así. Te hiciste el entretejido. Adorno de Sadaik, fuertísimo. El salmón, al parecer, le dedicó una de las más conocidas de la lengua popular. Mijin Tonic. De movida aclaramos que esta posible dedicatoria no va a ser tan literal como la de Ciro. Hay que poner la imaginación y la interpretación a correr un poco más. Mijin Tonic, bueno, tiene un poco de bromas internas. O sea, para ver bailar voy a un club. Esto es porque, ahora mismo quiero decir, muchas veces cuando vemos la música por televisión, vemos números de baile, escuchamos mucho beat, escuchamos mucho beat, vemos a los músicos bailar. Algunos burguanos. Como lo que hace Shakira. Bueno, lo que hace Shakira, o Black Eyed Peas, grupo de mucha categoría también, ¿no? Pero después dice, no podemos recordar la canción, ¿no? Pero vimos un gran número de baile, ¿no? O Estefani, incluso Madonna, ¿verdad? Sí, discutir la grandeza. No, estamos hablando de lo que te queda a vos. Bueno, y después el chiste del grupo del siglo pasado en La Bombonera, que por supuesto que no tiene nada que ver ni con Polis, ni con Sede Estéreo, porque todos tuvimos al grupo del siglo pasado, ¿no? Después también se pueden hacer interpretaciones con los autos como analogía de la mujer. Voy a comer como un rey en tu agencia de autos usados, entre colegas. Bueno, el limón de un gin tonic usado. A ver este. Él dice, vendedores de autos usados o en tu agencia de coches usados, yo como como un rey, es decir, me tratan bien, ahí me reciben como un rey. Y yo soy colega. Para aumentar las especulaciones, ese mismo año, 2007, ambos decidieron tocar el 15 de diciembre en lo que pareció ser un boicot para quitarse público. Pero finalmente los piojos tuvieron que modificar la fecha por cuestiones de organización del municipio de La Plata. Esta batalla data de 2010, cuando Andrés Ciro Martínez se presentó como telonero de Paul McCartney. Ante lo cual, el filoso Salmón de Twitter, ante preguntas de usuarios, dijo que prefería tocar en Perú como lo estaba por hacer, antes de ser soporte del ex Beatle y que nadie te dé pelota. Además de que tocar antes del artista principal significaba resignar derechos de autor. Ciro nunca contestó. Calamaro dijo que periodistas del espectáculo lo sacaron de contexto. Después aclaró que él también fue telonero de Dylan, y que estaba muy orgulloso. En una nota de 2013, con respecto a la relación con Cardinali, Andrés Ciro dijo, Entre las mujeres más importantes de mi vida está Julieta Cardinali. Fue la única famosa con la que salí. Me pegó porque yo me separé de ella. Y por no tener un perfil alto para llamar a una revista y contarlo, se generaron cosas feas. A los seis meses empezó a salir con Calamaro, y publicaban que me había dejado por él, o que me la había robado. Me dejó una gran enseñanza. Tener una pareja famosa no es lo que más me atrae. Te hacen guardias. Inventaron cómo la conocí y cómo terminó la relación. A veces hablo con Julieta y le digo, ¿por qué nunca aclaraste por qué nos separamos? Y ella contesta, Nadie me preguntó. Por su parte, Andrés Calamaro terminó la relación con la madre de su hija en 2011. Historias del rock que cada uno elegirá creer o no creer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.